Muy buenos días a todos y a todas. Vamos a empezar esta sesión del Grupo de Trabajo de Políticas Sociales, Cuidados y Fiscalidad de la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social. Iniciamos hoy, yo creo que con bastante ilusión de todos los presentes, la primera sesión de comparecencias, que, como saben, ya aprovecho para comentarles que hemos enviado la propuesta inicial de todas las comparecencias, conforme a lo que hablamos en nuestra última reunión de trabajo, para intentar hacerlas con la máxima rapidez y debida atención, por supuesto, a todas las entidades y personas comparecientes, con el fin de poder sacar adelante las conclusiones de trabajo que se nos han encomendado. En el orden del día de la sesión de hoy, están incluidas las siguientes comparecencias. En primer lugar, de las organizaciones sociales y colectivos que trabajan con la infancia de nuestro país y no solo de nuestro país. Saludamos en primer lugar a don Gustavo Suárez Pertierra, presidente de UNICEF España. Un placer tenerle con nosotros. Don Ricardo Ibarra Roca, director de la Plataforma de la Infancia. Muchas gracias. Don Andrés Conde, director ejecutivo de Save the Children. Un placer. Y don Bejamín Ballesteros, director de programas de la Fundación ANAR. También aquí presente. Muchas gracias por su presencia. Les recuerdo que, a continuación, tendremos las comparecencias también de don Javier Díaz Jiménez, profesor del IES, Business School y experto en pensiones. Y la comparecencia, finalmente, doña Amaya Pérez Orozco, que es experta en economía y en cuestiones de cuidados y políticas sociales feministas. Para la celebración de las comparecencias, quiero, en todo caso, agradecer a todos los comparecientes en el día de hoy, que han tenido la gentileza de hacernos llegar sus propuestas de conclusiones, conforme les solicitamos, lo cual creo que facilitará mucho las tareas de esta comisión y es muy de agradecer, viniendo de personas y colectivos expertos y con gran conocimiento en la materia. Para la celebración de las comparecencias, saben que estas cuatro primeras vamos a sustanciarlas conjuntamente, conforme acordamos, agrupadas en torno a esta materia. Y para la ordenación del debate, les recuerdo a sus señorías que abrimos las sesiones con la intervención por diez minutos de cada uno de los comparecientes y, a continuación, intervienen los portavoces de los distintos grupos parlamentarios de informaciones políticas de menor a mayor por un tiempo de cuatro minutos cada uno, conforme hemos quedado, tras lo cual intervendrán de nuevo los comparecientes para responder a las cuestiones planteadas por las intervenciones de los distintos grupos o aportar lo que consideren en el marco de sus comparecencias. Saben ustedes, recuerdo a sus señorías, que las sesiones son públicas y se conducen con arreglo a las normas para los debates y el reglamento de la Cámara. Y, sin más, tiene, por tanto, la palabra don Gustavo Suárez Pertierra, presidente de UNICEF.